hola qué tal bienvenidos de vuelta a este juguemos a paperman el rey del origami la última vez derrotamos a la perforadora que era la que estaban manteniendo la serpentina amarilla y básicamente y nos quedamos justo al final entonces ahorita hay que ver qué es lo que tenemos que hacer entonces terminamos el templo champi y vamos camino a ver qué es lo que va a ocurrir ah es cierto que el sol salió el sol volvió a su sitio ahora está claro que esto es un desierto qué sucede profesor ¡Eureka! la clave estaba en el sol rápido debemos ir al altar del sol cuando antes y dónde está el altar del sol no me acuerdo ok ¡alcamar! ¿dónde está? está al frente de la ciudad Olfiti ¿no? ¿dónde está? la verdad no me acuerdo dónde está suena como comenzar a irme un pueblo antiguo a lo mejor como está hecho este desierto no creo que nada por acá por lo menos vamos 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 ah no la ciudad está para allá entonces creo que quiero pensar que es para acá no no la verdad es que no me acuerdo para dónde es la ciudad está allá al frente ¿no? vamos para acá ah sí debe estar para acá vamos vamos que allá es creo Esto que seguro que se quede Justo lo que sospechaba Miren, el altar se habría ocultado Una especie de pasadizo Ojalá que aquello que se llevó tanto tiempo Soñando encontrar Pruebas del pueblo antiguo Efectivamente, ahora todo tiene sentido De justicia, es el ritual como mandaban los cánones Pero el sol no dominaba del altar Ahora que lo hace, por fin se ve el camino Sí, estoy en el mejor momento, en cuanto se enteren de esto En la universidad, se inscribirán más alumnos que nunca En mis clases No estoy seguro de que habla el profesor, pero me alegra verlo tan contento Gracias, por supuesto No podría haber llegado hasta aquí sin su inestimable colaboración Estuve de permanecer sellado Para siempre de no haber devuelto el sol al cielo Adentrémonos sin más demora A lo desconocido Seguro que hallaremos más motivos para celebrar Incluso es posible que encontremos algo sobre el legendario Capitlán Sout Bueno, vamos Pero bajo Una pregunta ¿Ustedes también están de lado? Soy solo yo Pesó que habíamos puesto el sol en su sitio ¿De dónde salió este frío? Ah, les explico Pese a que hallamos en pleno desierto Estamos demasiado lejos de la superficie para que los cálidos rayos solares nos alcancen No obstante La adolescencia de luz solar no puede explicar por sí misma este frío glaciar Retiro mi hipótesis Por todos los jeroglíficos ¿Qué ven mis ojos? Un pedazo de hielo gigantesco Corazón hace frío, profesor Fíjense, la tecnología refrigeradora que nos rodea es más sofisticada de lo que jamás hubiera imaginado Pero, en nombre de todos los yacimientos Aquí hay alguien A juzgar por esos lunares rojos tan inconfundibles y la vestimenta Podría ser Es Capitlán Sout en persona Resulta que existe de verdad Tengo que excavar el yacimiento sin más demora y salvarlo No creo que funcione así Son refrigeradores, ¿verdad? Ché Ajá Qué extraño es este Son unos vistas Sí, ¿verdad? No se mueve, ojalá podemos reanimarlo de algún modo Quizá el pobre tenga los búsculos entomisiones de tanto tiempo que lleva congelado ¿Qué tal si le lanzamos un par de llamaradas para que estren calor? No habrá necesidad Celulosa soy y el fuego mi enemigo Está vivo y además habla el mismo idioma que nosotros, más o menos Ruebo, permitan que me presente Respondo con orgullo al nombre del Capitán T. Hope He sobrevivido en un desinclaseo de confinamiento Más ahora, vuelvo a ser libre Capitán T. Hope ¡Claro! Mario, Libra, creo que quiere decir Capitán South Al fin puedo decir que he visto a alguien del pueblo antiguo Pongámonos serios, por favor Este encuentro pasará a la historia de la arqueología Tengo una sencilla pregunta que ha ocupado durante siglos Tanto investigadores como arqueólogos Afortunadamente, en este momento me brinda la oportunidad histórica De consultar la frente directamente Estimado señor Capitán South Hemos estudiado minuciosamente la dieta del pueblo antiguo Mediante yacimientos de tradición oral No obstante, hay un misterio que se nos resiste persistentemente ¿Cómo tomaban el café? Con tres cucharadas de azúcar ¡Tres cucharadas! ¿Quién lo hubiera imaginado? Vaya descubrimiento Los conocimientos cafeteros del pueblo antiguo van a suponer toda una revolución Ya verás He cumplido mi misión ¡Guau! Café con tres cucharadas de azúcar Me imagino que le encanta el azúcar ¡Qué curioso! Bueno, a lo mejor no es tan curioso En cualquier caso, no se ve muy animado ¿Es porque estaba congelado? ¿O le pasó otra cosa? Mi espíritu sigue encerrado en el percio de la inacción Señor, estar al timón de mi fiel marino Surcando las caprichosas corrientes oceánicas ¿Dijo marino? No me diga que conoce el super marino ¡Qué raro! ¿Cómo viso para visitar el museo? ¿Mi marino en un museo? No es lugar para un espíritu aventurero Necesita de libertad ¿Cuánto es con mi agradecimiento, pequeña extraña? Sé cuál es mi deber Ah, bueno Me pregunto si irá al museo Parece muy preocupado por el marino Me cuesta bastante entender lo que dice Supongo que es por lo del idioma antiguo Disculpen la interrupción Pero llevo cinco minutos sin realizar ningún descubrimiento arqueológico De modo que... Perdón, era una broma de alegremia Gracias a los dos por su ayuda y por hacerme realidad en ese sueño Somos nosotros los que deberemos darle las gracias Nos ayudó muchísimo en el desierto Gracias, profesor Es hora de ir tras la próxima serpentina ¿Qué es eso de la serpentina morada del Océano Eterno? Para empezar, ¿qué es el Océano Eterno y dónde está? A lo mejor alguien de la villa todos lo sabe ¿Qué tal si vamos allá? El DJ nos dijo que fuéramos rápidamente a la ciudad de Dolphiti Entonces voy rápidamente a la ciudad Que la tubería está por aquí, ¿no? Creo que la tubería está por aquí, ¿no? Creo que es esta Voy rápido a la ciudad La tubería está por aquí, ¿no? La tubería está por aquí, ¿no? No sé laura está por aquí, ¿no? Eso sí, lo hajo fútbol de pata No se me cuenta los estos vehículos Esos Tohs son buena gente y nos aceptaron como hermanos enmascarados. Se me olvidan los siete y pico del Fikiski. ¿Por qué no entraste? Tienda. Vamos a ver qué hay ahí. No hay nada. Bien. Ah, no, sí se entré. No había nada. Por eso. ¡Ajá! Vamos a subir ahí. Muchas gracias. Como yo no había comprado discos, pensaba que estaría para siempre. Me extraña que esta tienda siga abierta. De hecho, a Dios se le voy por aquí en el pintor. ¿Sero que el otro está encerrado? Ah, es una tienda de música. ¡Ajá! 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 Un blisazo iluminal, esta tienda de aquí al lado es mía, vístalo cuando quiera, estamos todos los dos, o sea, ¿sí o no? Tira 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 tira, tira 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 tira, tira 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 Ajá, tenemos una sal de hielo 13.000? Mucho dinero, diría yo Tienes uno Vamos a comprar una. Mucha dinero, ¿no? Chantillones 48. ¿Listo comprar el de... Ah, 30.000 monedas? ¿Tercita de sucio plato? ¿Tercita de sucio plato? Yo hago un descuento de 30% del tema. Ah, miren. No me había dado cuenta. Sí, está. Está activada. ¿Qué sale de oro? Martillo... Martillo brilloso. ¿A tocar a distancia? Suena interesante. Arma arrojadiza para atacar a distancia con más potencia. No necesito olvidar que se suborga. No tengo la manera. Ok, voy rápido a ver al Toad de este. ¿Es ese que está acá? Eh, encantado de volver a ver ese ligote, amigo. Yo me cansé aquí y se pongo, pero ya... Ok, sí. ¿Eso es lo que hay? Ok, es que me voy a dar algo importante. Bueno, vamos al Super Mario. Ah... Conocido en otros tiempos como Ciudad Oil Fit y antes de ser como Ciudad Champions. Ah, ahí arriba hay uno. No, suelto. No, es que me va. Bueno, vamos camino al... ...al submarino en Villatones. Sí, sí quiero usarlo. Bien, yo lo espero aquí, en desierto es donde más se siente cómodo. Ah, o sea, siempre aparece ahí cuando estamos en el desierto. Excelente. Ya, pues les dije que son seis, faltan dos serpentinas entonces. Y luego... Esa seis. ¿Qué dice de esa seis? Tuve la trotamontos. Quién sabe. Ah, Mario, tenemos piezas nuevas de explosión. Echales un vistazo si quieres. Ah, no, a ver... El capitán se dijo que venía. Pues quién sabe. El capitán debe estar en el agua. Entonces, tal vez debemos ir al agua. A ver... ¿Qué se te ofrece? ¿Qué se te ofrece? Ah... Dilim... Alma arrojadiza. No estoy revisando, ¿qué es eso? Bueno, no necesito esto. Champiñón de mejora. Ok... Creo que es todo lo que necesito ahorita. Pero bueno, a ver rápido. Armas. Botas. Tengo demasiadas botas. iremos a escuadar de ellos tambien ahi esta el puerto no, porca no, arriba porca hay un puerto listo por partida del océano eterno ok donde esta el capitán océano eterno wow el océano eterno parece infinito es inmenso que bien se siente la bresita un momento porque huele tantisima sal esta inmenso que solo se me ocurre describirlo como impresionante bueno enorme tambien puede ser sebir o eterno claro ah mira esta la serpentina morada que esta haciendo en medio del océano esta larguisima esta es larguisima no? llega muy muy lejos por lo que parece la océano eterno es muy inmenso lo mejor se va manteniendo cerca de la serpentina para no perderla de vista ok creo que el capitán nos va ayudar ¿Puedo que salga bajo el agua? Mira Mario, esa petería se hunde en el agua ¿Cómo lo vamos a seguir ahí debajo? Ok, no hay botón para bajar Bueno, ¿cómo podremos seguirlo? No tengo la madurez Bueno, es cuestión de esperar Vamos a revisar ¿Dónde está ese capitán Xucho? A ver, vemos si esto nos ayuda un poco ¿No? Bueno, creo que dejaremos este episodio corto Así puedo investigar un poco Qué es lo que tengo que hacer Y bueno, traeré un nuevo episodio próximamente ¿Vale? Entonces, cuídense Prepárense Continúen Está bastante bueno este juego Y bueno, continuemos Nos vemos pronto Si os gusten, se suscriban, etcétera, etcétera Un saludo Hasta luego